Música Superó ampliamente las expectativas que teníamos desde la organización, todo. Fue una noche realmente, como decís vos, latió música porque se juntó todo lo que se tenía que juntar, se dio todo lo que se tenía que dar, el público respondió de una forma increíble también. Así que bueno, todo redondo, todo súper bien, súper contentos, todavía estamos medio adrenalínicos terminando del laburo que es el post-show, digamos, pero la verdad que salió todo muy bien. Esto fue autogestión 100%, ¿no? Sí, bueno, no 100% por una cuestión de que nos dio una mano muy grande la Muni, aprovecho para agradecerle a Flavio, nos dio una mano grande cediendo el espacio, pero sí, después del resto todo autogestionado. Sí, 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 todo gestionado. Desde las bandas hasta la publicidad y todo el laburo que lleva a un festival de ese tamaño. Hoy la música pasa por otros canales totalmente distintos, los que consumíamos gente de nuestra edad y de edad más grande también. Entonces, bueno, es cada vez más difícil llegarle a las personas con un producto musical envasado. Hoy hay mucho por redes, pasa todo por ahí. Entonces, la única forma de expresión para que te escuchen que queda son los vivos. Y los vivos también es todo muy complejo llegar a ser un buen producto en vivo. Pero bueno, en este Latte Música lo que se buscó fue justamente eso, contratar el mejor sonido de la zona, las mejores luces, las bandas todas a la altura. Así que bueno, por eso es que salió como salió. Contame acerca del público. ¿Se ha renovado? ¿Son los mismos de siempre? ¿Los pibes de ahora van? ¿No van? Bueno, hoy la juventud tiene otros canales de expresión. El rock terminó siendo un poco para ya los más grandecitos. Un adolescente hoy difícilmente se sienta a escuchar bandas de rock. En el público del Festi, lo que estuvo bueno es que hubo mucho público variado. Estaba toda la gente que tenía que estar del rock, casi toda la que tenía que estar del movimiento. Y después mucha gente grande y los grandes con hijos ya también. Eso también, bueno, priorizamos siempre en los eventos que organizamos. El tema de tratar de que nadie fume adentro. Por una cuestión de que todos los eventos los queremos hacer a todo público. Entonces, ¿viste? Cosa de que vos podés ir con tu hijo y que nadie te fume al lado. ¿Viste? Cuidar un poco el ambiente. Es difícil, es re difícil, pero bueno, de a poco se va logrando. ¿Le dan ganas de repetir? Sí, siempre. Hace más de 20 años que estamos en esta, así que no creo que nos repitamos algo de lo que ya hemos hecho. Pero sí, sí, quedó una re linda impresión del Latte Música, así que esperamos poder volverlo a hacer. No solo con género rock, sino con ir abarcando un poco, porque consideramos que todos los artistas tienen la necesidad de expresarse. Así que bueno, mientras más grande y más abarcativo lo podamos hacer, bienvenido sea. Recordame las bandas que estuvieron. Bueno, abrió Animago, que es un dúo de eso y otra cosa, que también por ahí medio novedosa para la ciudad. Respetamos el cupo femenino, siempre que se puede lo respetamos, por una cuestión de que consideramos que tiene que ser así, además es ley. Abrieron dos chicas de la ciudad, dos talentos impresionantes, Vicky Drueto y Camila Shechtel. Un dúo acústico muy bueno. Después tocó en la Federal Blues, una banda de Rafaela, que la cantante es un chalenses. Pauli Alacia, la rompieron toda. Circadian, la banda de Andrés Bernini. Fanfarrias, la banda con la que participo. Y Cerro Mil Huesos, la banda de Diego y los chicos que la rompieron también. ¡Gracias! ¡Gracias!